No pienses más Y ve con él, tu pensamiento está en sus brazos Si culpa aquí es para mí, pues yo quería tu amor Yo sé muy bien que sientes tú, lo que pasa con ti Pasó en mí también Pídele a Dios que este adiós sea para el bien de más de tres No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor, que por estar contigo Abandoné otro niño y alguien quedó como yo llorando Yo sé muy bien que sientes tú Lo que pasa contigo pasó en mí también Pídele a Dios que este adiós sea para el bien de más de tres No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor, que por estar contigo Abandoné otro niño y alguien quedó como yo llorando No te detengas y ve, porque 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 yo llorando